Vamos a cantar otro de los éxitos de Nicola Di Valle, en esta ocasión la veremos en español, una canción que en origen se titula Guitarra suena piu piano, la vamos a cantar con el título de Guitarra suena más bajo y que se la quiero dedicar a dos muy buenos amigos que están en Italia, como son el matrimonio formado por Gary Boccola y Liberino. Para vosotros, con toda mi amistad, mi respeto, mi cariño. Amigos, un gran abrazo de mi y de mi hija Naira. Ahí nos vamos. Guitarra suena más bajo que alguien puede oírte Quiero, le lleves muy suave todo el amor que yo siento y nadie debe saberlo. Canta los brillos del campo y un pájaro no en el rango. Ninguno duele esta noche y él, tampoco él y en fiesta ahora Suspira y aprieta la almohada La luna es firme en el cielo, me ropa con sus rayos Guitarra mía suena más bajo, aunque sea incierta la mano Suena guitarra, ya es hora La hora de darle todo el bien que hay en mi alma De irla con mi brazo y protegerla Y así amarla como nadie puede La hora de respirar un poco de aire puro Que un prado es verde cuando es primavera La noche baja y el sol me deja junto a mi amor Y tiene ahora en su cereo La noche huele a héroe Dios como nace en su pecho La gente sueña en esta hora La hora de darle todo el bien que hay en mi alma De irla con mi brazo y protegerla Y así amarla como nadie puede La hora de respirar un sorbo de aire puro Que un prado es verde cuando es primavera La noche baja y el sol me deja junto a mi amor La noche baja y el sol me deja junto a mi amor Un abrazo, librina Un abrazo para ti, Karen Chao